Te voy a hablar de un momentacho wey, chingón wey, un parteaguas, un hecho histórico wey, esa madre debería de estar en los libros de texto cabrón, este es uno de los momentos más importantes de la juventud de principios de los 2000s wey, y estoy hablando de un acontecimiento importantísimo en esta ciudad wey, en el metro, estoy hablando de la pelea de los emos contra los punks. Estamos en contra de los emos, somos entre punketos, darketos, emos, ¿Y por qué están atacando? Porque están copiando nuestros estilos. Mira, en aquel entonces wey, yo conocía a la bandilla punk así, que fue, y a mí se me hizo súper ridículo, mira. Yo lo único que tenía en común con ellos es que no me bañaba. ¿Con cuál wey? ¿Con los emos o con los punks? Con los punks. Pero mira, yo me acuerdo wey, en aquellos entonces ya estaba YouTube wey, y acá entonces salían los videos de loquendo, ¿te acuerdas de los videos de loquendo wey? Sí, sí, sí. La narración de la voz automática. La voz automática, que hablaba así, bueno. Y había un montón de videos wey, criticando a los emos wey. ¿No? Porque se maquillaban, que porque escuchaban grunge, que porque escuchaban a los Ramones y todo ese pedo, ¿no? Que digamos que esos ya eran los más, no sé, si los más clavados, los más antaños, no sé. Porque realmente lo que escuchaban eran My Chemical Romance. No, pero eso ya vino después. Pan, pero es donde supe todo el movimiento. Bueno, fueron los que popularizaron ese pedo y ya después adoptaron otras bandas, wey. Que fue cuando los punks y los góticos acá, imbéciles, wey, empezaron a decir, no mames, ¿por qué están escuchando The Cure, wey? Es porque les gusta The Cure, wey, ¿no? Están escuchando a My Chemical Romance, wey, y a Panda y todo ese pedo, pero de repente descubren a The Cure, wey, descubren a The Ramones y todo eso, a Bar Religion y todo eso, wey, pues, qué, wey, lo adoptan, no hay pedo, no, wey. Mira, te voy a decir, te voy a ser sincero, wey. Yo toda mi vida he sido un pinche punk, wey, ¿no? Y he estado en proyectos de punk, wey, estoy en proyectos de punk, todo ese pedo, wey. Y debo decir, wey, que la banda de México, la banda del DF, la banda del Estado de México, dentro del punk, son completamente decepcionantes, wey. El punk de la Ciudad de México y del Estado de México son decepcionantes, wey, porque al final de cuentas... Porque no apoyan la escena, se quejan de que no hay escena y cuando hay escena no la apoyan. Ajá, exactamente, wey, se quejan un chingo de la escena, wey, y no apoyan la escena, wey. Cuando vienen bandas de extranjero a venir a México, wey, los estúpidos lo que hacen son portazos, wey. Un portazo, ¿qué es, wey? Es abrir las puertas de un evento y meterte de huevos, ¿no, wey? Estúpidamente, wey, la banda punk en... Aclaro, en el DF, bueno, en la Ciudad de México y en el Estado de México, estúpidamente la banda punk piensa, wey, que son grandes empresarios los que traen a bandas icónicas como la Polla Records, wey, o Los Muertos de Cristo. Y no, wey, son unos weyes que se organizan, wey. Son weyes que son... Son realmente punk que juntan su varito. Y para traerse a esas bandas españolas y dar un proyecto aquí. Entonces, ¿qué hacen estos imbéciles, wey? Estos pinches punks de porquería lo que hacen es hacer portazos esos pedos. Pero fíjate, wey, son unos hijos de perra, wey, porque cuando vino Peele a México, que es la banda del estúpido de los X-Pistols, wey, que formó la banda Peele, que fue en el Blackberry, wey, ¿a poco ahí hubo portazo, wey? Estamos hablando de una banda icónica, wey, del punk, wey. ¿Hubo portazo ahí, wey? No, wey, pero vino el Noy del Sucre, wey, y le reventaron los eventos, wey. El wey tuvo que hacer eventos a mediados de semana para juntar el bar y regresarse a España, cabrón. La banda de punk es completamente decepcionante, wey. Y uno de los puntos fundamentales es lo surreal, wey, que fue la madriza de los Emos contra Punks, wey. En el este... Pero sí pasó realmente. Sí, wey, sí. Yo decía de reportajes y todo, pero... No, sí, sí, wey, porque yo sí, yo sí, yo sí llegué a tener bandilla y sí se... Parecían, parecían perros peleándose a través de la reja. Ajá, y cuando les quitan la reja. Y cuando les quitan la reja ya se quedan viendo con los poteos. No, pero sí, sí hubo dos, tres madrazos, no tanto, wey, ¿no? Porque al final de cuentas, muchos, muchos punks de verdad no estuvieron en ese pedo, wey. Y nada más estuvieron ahí los que van al desmadre, wey. El estúpido que avienta botellas en un toquín de secta core, wey, bueno, es el que estaba ahí, wey, ¿no? El estúpido que se monea, wey, en los toquines, es el que estaba ahí, wey, madreándose a los Emos, wey. Pero esa parte... Sí, porque una pausa ahí en eso. Ajá. El punk no es ir a hacer pinches desmadres. No, wey. No es estarte drogando. Tú crees un señor, lo sabes más que esos cabrones, wey. Sí, a mí me... A mí es lo que me dice, wey, que soy un pinche pongo. ¡Din! Sí, wey. Hay mucha banda, wey. Es estar en contra del establishment, nada más. Ajá, wey. Es transgredir, wey, lo que está establecido. Bueno, tú voy a decir así de fácil. Hoy por hoy, wey, el reggaetón es más transgresor que el punk, tristemente, wey. El punk debería ser transgresor de origen, wey, y hoy por hoy no lo es, wey. Es más transgresor el puto reggaetón. Y no es porque el punk en su origen no sea transgresor, sino que actualmente... Los representantes no hay. Quienes representan ya no son personas transgresoras, ¿no? Ya su transgresión es dar un portazo, robarte las cervezas y gritarle a Peter Morfitt, cántame, wey. Ajá. Sí. ¿Dónde está el punk en eso? ¿Dónde está el punk en eso? Ajá. Están todos, como dices, ladrándose como perros entre ellos, wey, y realmente no haciéndonos de nada. Por ahí voló una cadena, por ahí voló un cinturonazo, por ahí voló un madrazo, pero es lo que veías en cualquier bar de punk de aquel entonces, wey, ¿no? Era lo normal. ¿Te acuerdas cuando íbamos al grotesco, wey? Era lo que te iba a decir, cada ocho días en el grotesco. Ajá. Antes había un bar de punks y de... No, bueno, sí, en el under. Pero antes había un bar muy icónico, wey, de punks y skinheads, wey, este, por Metro Revolución, por donde están las oficinas del PRI. Ah, sí, sí, sí. Que era el grotesco, wey. Y ahí a cada semana se hacían madrazos, wey. Veías madrazos más cabrones ahí que en la Glorieta Insurgente. Bueno, estaban ahí, estaban los policías, estaban los medios de comunicación. Y los medios de comunicación lo que hacían, wey, era entrevistar al más imbécil, ¿no, wey? Y tú, ¿por qué estás controlado? Tú, ¿por qué nos están robando nuestra moda? Pues que no se supone que el punk no era una moda, wey. Pero bueno, wey, esa parte aún así era muy graciosa, wey. Pero lo que, la cerecita en el pastel, wey, la cereza, como dicen el Boya Horsman, wey, la cereza en el sándwich de mierda, wey. Es cuando entran los Hare Krishnas, wey. Era un grupo de Hare Krishna y aunque no lo crea, ellos dispersaron la atención. ¿No te acuerdas? Hay una parte en la que te están, sí, o sea, ya se están así, este, según ya están a punto de dar su, llevan como dos horas queriendo estar en la madre, nunca pasó nada, ¿no, wey? Este, ya están dando su madre y de repente entran unos weyes así brincando y cantando y eran unos piches Hare Krishnas, wey, a decir que no, wey, que no se peleen y que haga, y la banda se calmó, wey, y se fueron, wey. No, es, wey, está, es súper decepcionante, wey, en muchos aspectos, wey, el movimiento punk en el DF y en el Estado de México, aclaro, solo en el DF y el Estado de México, wey. Pero bueno, ese es uno de los momentos psicólicos que quería hablar, y, 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 y para terminar este punto, wey, ¿qué pedo con Chumel Torres defendiendo a los Emos, wey? A los Emos, sí. Manuel, ¿tú qué opinas de la violación de los derechos de los Emos, que son, sí, gente común y corriente, nada más que se visten de forma diferente? Pues pienso que es lo mismo, pienso que este siempre se ha dado, o sea, es la, es la falta de conocer los ambientes juveniles, o sea, por ejemplo, lo mismo le pasó a los metaleros, lo mismo le pasó a los punks, lo mismo le pasó a los Beatles. Este, voy a ver si pongo el clip, wey, pero para todos aquellos que con dos en el que topan a Chumel Torres, wey, ese wey estaba defendiendo a los Emos, wey, este, con argumentos mitad buenos y mitad completamente una porquería, wey, pero bueno.